El Rolando Bobadilla Siempre lo verán sonriendo Y es también muy servicial Es de esos gallos derechos Que nacen en Culiacán Para eso de las mujeres Ha tenido mucha suerte Le gusta calar la banda No le hace lo que le cueste Caballo de pata blanca La canción que más prefieren Que quemen las dos llantas compadre El Rolando Bobadilla Porque con estas nos vamos hasta Culiacán Sin aroba Seguido va el farallón Junto con Javier Gastelo Y a Armando Alarco Medina Son sus amigos más fieles Y con orgullo lo dicen Con el Rolando siempre estaremos Un saludo para toda la raza Que va al malecón De mi lindo Culiacán Sinaloa Rolando es un negociante Que lo ven por donde quieran En Chicago y Mexicales Culiacán y en otras tierras Y los gringos muy contentos Porque la pastura es buena Un aforo 84 De la baja California La carrera bien arreglada Con su stereo y con su lona Tus cuatro rines son de oro Y el motor que bien rezonga Cuando llego a Mexical Y también a Sinaloa Hoy no sonará una banda Chicoteando la tambora Le está tocando al Rolando Es plebe de Sinaloa Chicoteando la tambora Chicoteando la tambora